Amiga, buenos días. Este es tu programa, amiga. ¿Quién toca la puerta? Amiga. Amiga, bienvenida a casa. Muchas gracias, Pablo. Me encanta estar de nuevo en tu casa y en este nuestro programa, Amiga. Transmitido desde 24 a 7 producciones para toda América, América Latina, Inglaterra y el mundo. Sí, Pablo. Pablo, ¿vamos a hablar en inglés hoy o en español? Este es un programa en español. Para todo nuestro público internacional. Good morning, everyone. Good morning. This is Amiga, the new art program, 24-7. And what do we have for today, Pablo? Hoy empezamos con un almuerzo que vamos a reparar tú y yo con los productos que encontramos aquí en la casa. Porque es muy importante, amigas, ser recursiva. Este es un programa, entre todo, educativo. Para todos aquellos que viven solos en sus casas, tenemos, por ejemplo... Para empezar, ¿qué le pareció un tequilita, no? Para... Patrocinado por... Gran Centenario. Muy bien, ¿cuánto? Nuestros amigos en Gran Centenario que nos mandaron una botella de tequila refusada, 100% de agave. ¿Qué más encontró allá en el refe? El Tropical Pure Premier Original Orange Juice. Ah, listo, listo. Para pasar el tequilita, mi Pablo, porque yo soy... ya sabes, la garganta. Y... al camarón, ¿no? ¿Le ofreceré en este teclado? No, 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 no. Tenemos también... Un poco de cuscuz que puede usted comprar en su tienda de la esquina. Muy bien. Pablo, ¿y quién es nuestro compañero hoy para el programa? Mire, tenemos en las cámaras al Chicle Rodríguez. Ajá. De... desde Monterrey. Tenemos este adeguito que nos acompaña también en la cámara. Y bueno, unos invitados sorpresas que nos van a estar acompañando hoy. Artistas, especialidad... ¿Les decimos quién va a estar ahora en el programa o...? Pues podemos darles una de las... podemos darles pistas. El primero... Los dos son artistas mexicanos, aunque uno de ellos es nacido en Argentina. ¿Sí? A ver si ya adivinan. Sí, saben de quién estamos hablando, por favor, comuníquense a nuestros teléfonos que los estamos esperando. Bueno, entonces, comencemos a cocinar, Pablo. Ah, un poquito. Y dejen los tres filos de aquí a mis muchachos camarógrafos. Para los amigos que nos están viendo en casa... Para la amiga que está sola en su casa, salud. Sabemos lo que estamos viendo en casa, el esposo la ha dado, ¿no? Y entonces, ¿qué haremos? Huequitos revueltos con mango, cuscús con mango, este... Yo quiero, Pablo, que unos huequitos revueltos con mango sobre cuscús. Bien. Se me toca. Se me toca. Y se me da a los invitados para que nos den su cualificación. Empezamos sirviendo agua con el aparato este marca Kenwood. Yo no más conozco en Inglaterra, no sé si allá en Bogotá usted tiene... Ya que lo mencionas, Pablo, es muy curioso. No, en el pie del sol no existe en Inglaterra. Fíjate que en Francia tampoco existe. Y es una cosa muy práctica, muy... Uno pone el agua y llena esta cosa. Y la pone a abrir, la conecta, aquí en su conexión, es un maquetón marca Kenwood. Sirve para todo, ¿no, Pablo? Para el cuscús, para la pasta, para el hilo, para el té. Y bueno, el cuscús, la maravilla que tiene es que puedes no prepararlo con todo, cualquier cosa que tenga en casa. ¿Mango y tomate? ¿Mancelita y mango? Sí, como que quedan... Ah, ¿sabe qué tengo? Tengo dátiles en el... Ah, muy bien, Pablo. Y limón, ¿no? Para el sabor a gris dulce. Agarra uno la tabla de cortado. Realmente eso es lo rico, amiga, que usted con lo que tenga en casa, este... Pues ahí va mezclando y va, este... Va preparando, ¿no? Yo creo que es muy importante saber, este... Pues trabajar con las cosas que tiene uno en casa, ¿no? Claro que sí, mi Pablito. Porque entre todo en la economía, el programa Amiga apoya la economía de los hogares, el bienestar del bolsillo. Y sobre todo en esos hogares latinoamericanos en este... En Europa, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo cuando tú estás en tu casa, en tu país, en compañías de tu familia. Bueno, y aquí entre nosotros estos mangos pakistanís, me encantan con su decoración esta... Muy silberiana, ¿no? Muy silber, la cariña, ¿no? Guapísimos. Muy chévere, ¿no? Muy chévere, ¿no? En Colombia dicen chévere, ¿verdad? Chidísimo. Chido. 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 Bueno, yo voy a empezar a cortar las manzanas inglesas. Para los amigos que nos escuchan en México, este, chévere es el equivalente a chido, ¿no? Y viceversa para los de los otros lugares. ¿Cómo se dice chévere en chilenos, si alguien sabe? Si usted sabe, por favor, comuníquese con nosotros a los teléfonos del programa Amiga. Yo voy cortando el mango mientras... Estas cáscaras son muy gruesas. En México lo que hay es el plátano vanila, ¿sabes? Es el plátano paquí. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Como mucho también, este... Como más crudito, verde, y con chile piquín. Ese es muy, muy sabroso. En Colombia también tenemos un platillo similar, que es el mango verde, ácido, con sal y vinagre. ¿Y eso es en la costa o...? No, en todo el botán, se venden bolsas de plástico, como el cuscús. Pero entonces viene como reseco, ¿cómo? Pues, cortas el mango, de la forma que lo estás cortando, pero mango verde, que lo llaman manga. ¿La manga? La manga. ¿Y el plátano verde, plátano? ¿Cómo? El plátano verde se llama plátano maduro. Sí, en México plátano macho. Que se presta luego mucho al albur, ¿sabes? Al doble sentido. Ah, sí, como siempre. Como todo. Bueno, tiene su mango usted pelado. Y... Lo empieza a cortar en trocitos. No, mire qué jugoso, qué fresco. O sea, el mango tiene que estar ya madurito. Esto va a ser una delicia. Yo por mi lado corto la manzana. Aunque no sé cómo va a quedar el huevo, amiga. No sé cómo. Yo estoy hablando de huevo y yo creo que podríamos hacer... Sí, pero ¿podrías buscar este huevo duro? Bueno. No me convence, no me convence. Sí, tampoco. Ya el agua ya está hervida. Ya se acabó de hervir. Esto es muy rápido. ¿Por qué no les enseñas las cantidades de cuscús que se van a... Ah, sí. Entonces, necesitamos... Esto se ve delicioso. Un tapito que se limpie. ¿Qué es el limpie? A ver si... ¿Por qué se higiene en el horario, amiga? ¿Por qué? ¿No va a estar haciendo una dulzura? La sal. Ah, bueno. Me encontré aquí unas sobritas de mientras tanto. No sé si ustedes quieran. Y un poco de venta. Y yo creo que no le caería mal a este... No, para nada. Que lo compré en Sainsbury's. Y bien recomendado por Jamie Ovidier. Este chef juvenil. Mucho éxito en la cultura aquí. Sainsbury's es el equivalente a, digamos, a la Comercial Mexicano Gigante Métimo, a Licarulla. A Licarulla en Colombia. Bueno, y ahí a sus tiendas, a su servicio, ¿no? Que viene ya empaquetado. No, la menta le va a dar un sabor. Luego, la sal. Yo sigo cortando el mango en cuadritos. Como ven aquí. Si saleros modernos no son muy buenos para esta receta, mija. Tengo de la sal típica. Ay, sí, muchas gracias. Mara del barriguito. Este es un salero que te compran. Marca Chavo. Marca Chavo del 8. No va a quedar muy salado, ¿eh? Ese es patrocinado por la hermana Ceci, ¿no? Ay, ¿sabe qué me encantaría ahora que estamos preparando esto? Ya, Mara. Me encantaría muy bien. Y es que yo le contaba del mango con chile piquín. Ay, sí. Quizás echarle un poco de picor, ¿no? A este couscous. Me parece increíble, Paola. No sé qué sea mejor, ¿sí? ¿Chile en polvo o chile cortadito en rajitas? Cortadito en rajitas. ¿O una combinación? Bueno. Vamos a ver si tenemos chiles. Esto los compra usted en su, este, tienda de la esquina, de preferencia a Bangladesh o pecar pakistaní, si está usted en Londres, ya, pues, en sus diferentes, ahí, lugares. Uno pensaría que en diferentes lugares de América Latina se come más el chile, pero no, ¿verdad? No, en Colombia, por ejemplo, el chile se llama ají. Ají. También en los argentinos dicen ají, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo no sé, este, si en el Perú. En Perú sí comen más ají, ¿no? No lo sé. Bueno, podríamos llamar a nuestro compañero peruano Armando Perú y preguntarle en vivo. Porque yo creo que lo que es interesante de todo esto es que existe una desconexión total entre nuestros hermanos de América Latina. Cuando se comparten entre ellos, pues, la cultura, este... Las tradiciones... Esto está quedando. Y se me está haciendo agua la boca, nomás aquí le corta el chivo. Se me está tomando otro tequila también para acompañar. Bueno, amigas, con cortesía de Tequila Centenario y la tía Marucha y Magu, la tía Chido. Todas las cantidades aparecen en pantalla. Pero las cantidades que tengo, usted era la mala, amiga, porque aquí también... Bueno, y saben que aquí voy a aprovechar otra receta. Este es un tequila muy sabroso que se usa de vez en cuando en mi país el tequila con chile jalapeño. Usted agarra su chile, le corta la cabecita para que suelte la semilla, lo pone a reposar adentro del vasito y le da un saborcito de picor que le queda muy bien. También luego se usa el tequila tipo petróleo que sea cuando le echan la salsa Magui. Ya queda negrito con el chile. ¿Qué es eso? Se usaba mucho en la época de donar sapetrolera de mi país. Ok. Bueno, aquí el mango está quedando cortadito, delicioso. ¿Te explicaste bien lo que hiciste ya con el este...? ¿Expliqué? Con la agua y toda la amiga que está en la casa. Sí. Luego, el siguiente paso... La meta ya se estaba pasando, pero ahí va. Lo destapamos. El cuscús ha absorbido todo el agua, el aceite y lo revolvemos. Yo mientras estoy aquí deshojando la menta... Hay que cortar el datil también, ¿eh? No, va a quedar esto de oasis. ¿Sabes qué? Es un platillo de... De verano. De verano, sí. Bueno, que de verano, ahora que vayamos al tiempo, veremos cómo están los días de este verano que... Ya, mija. Al menos el día de hoy, nublado. A mí me gusta mucho, ¿sabe qué? También cortar las cosas con la mano, amiga. Luego estamos tan mal acostumbrados a... ¿Sabe qué? A los cuchillos, a los que... Es como que la mano le da un saborcito... Pues manual, casero, artesanal, ¿no? Eso sí, sus manos siempre muy limpias. A veces las manos después de ir al baño, este... Y antes de comer... Bueno, yo voy a mezclar la manzana con el cuscús. Los dátiles cortados con la mano maestra de Pablo. Bueno, yo agarro el manguito este que se ve exquisito. Bueno, qué delicia. Se lo he hecho ahí a la combinación. A mí nos vamos viendo cómo quedó nuestro tequila que dejamos reposar. Y se agarra un poco de picorcito, ¿eh? Como chévere. Chido, chido. Porque el tequila de mi país se tomó así, ¿no? Lentito, disfrutando, saboreando. ¡Ay! Bueno, qué delicia. Qué delicia. Una frescura de verano. A ver, yo pruebo. Y la menta yo creo que también se le echamos con las manos. Para nuestros amigos, en inglés, habíamos colocado el mango, el baño, el mento, el cuscús. Es un recíproco muy delicioso, fresco para el sombra. Sí. Oye, ¿no hay comerciales? Sí. Cuando acabemos con esta comidilla, trajo. El hueso del mango tampoco es petición. ¿Le echó a usted aceite de oliva también? Un poquito de oliva. Y rico. Y rico. Y el chile, ¿qué tal agarró? Delicioso con el mango y la manzana. Y la menta. Y la terminación del limón que se nos olvidaba. Ay, sí. Y a ver quién nos acompaña a la hora de la comida para saborear este cústito nosotros y conversar. Ah, este limón está quedando. Se me moja la coloja. Al es pichar el limón. Para todas nuestras televidentes, en casa, en la casa, cuscús de verano, es en la casa. Al es pichar el limón, es en la casa, en la casa, cuscús de verano, es en la casa.